Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos a mi canal. Soy Panquejo y tengo que recortarme un poco la barba. Creo que este cuerno de aquí significa que tengo que retocarme la barba. Y también las puntas del flequillo, las puntas del flequillo las tengo abiertas. Tengo que hacer algo. Hostia, está la... Bueno, menos cuerno. No, este cuerno es muy poderoso. Es que con esto de que he estado malo, malísimo, y esta mañana he vuelto a estar malo. Esta mañana me he despertado a las 8, malo. Y he dicho, espérate un momento. Me he dormido otra vez, me he despertado a las 2 horas, y ya no estaba malo. Es como... Me parece que el cuerpo se ha... No, ha dicho, espérate, que este ya estuvo malo. Dos veces en menos de una semana es excesivo. Y ahora estoy bien. No sé, bastante raro, la verdad. El cuerpo humano, ¿verdad? Gente, gente. Escuchadme con las orejas. Capítulo... 16. Temporada 2. Movidote, movidote. Las cosas están locas. Allí, en Bocanajara. Así que, vamos a darle. Vamos a darle, gente. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Recordad, la versión sin censura abajo. Tenéis abajo Twitch. Tenéis el Discord del canal. Y tenéis el botón de me gusta. Ahí dale al botón de me gusta, maldita sea. Aquí no se te va a caer el pito, pues dale a me gusta. Bueno, aquí tenemos a Bakugo Chine. Bakugo Chine Sánchez. Están todos en la auténtica M. Pero espérate que tenemos más. Todos los villanos de todas las prisiones del mundo. Bueno, del mundo no, de Japón. Están sueltos. O sea, imagino. No sé absolutamente nada de medicina. Y no quiero saber por qué. Me gustaría morirme sin descubrir por qué son estas sombreras. Pero imagino que es que el cuerpo se le ha abierto tantísimo. Los huesos se le han destruido tanto. Que para mantener la curación de la estructura ósea. Tienen que tenerlo ahí como mantenido para que se cure bien. Eso es estar reventado. Eso es una buena palizada. Las villanas del opening que salían en la prisión. Parece que va a tener protagonismo. Y se va a pegar con Deku. Por cierto, me hizo gracia que uno me dice. El opening no dice exactamente nada. En el opening no hay ningún spoiler. Y yo, perdón. Perdón. Me he equivocado yo. Será que malinterpreto cosas. Quizás os tomáis el nombre de no sé de anime demasiado a pecho. La verdad es que se echa de menos al mío, al Hot Might. Bueno, creo que no soy el único. El mundo de Boku no Hero lo echan mucho de menos. De ahí que se esté liando la que se está liando. No. ¿Qué es lo que se está viendo? ¡Gracias! Wow, vamos a descubrir la historia de este. Hostia, ¿no se parece un poquito a Twike? Muy, muy poquito, pero un poquito. Veo que tiene una familia... Sí, normal, no sé. ¿Hay algún problema en esta familia? La vuestra es así también, ¿no? Es que sé. No, normal, ¿no? No me des la espalda, no me mires, etc, etc, etc. Un poco. Será Endeavor. Endeavor vino lo rescató o algo así. Ah, pues mira. Algo tiene que ver Endeavor. Bueno, espérate que no todo es bonito. ... ... ... ... ... ¿Qué pasa si alguien llama a la policía? 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 un glotón boy arreglado el número 3 claro, la gente va a empezar a usar sus propios poderes para defenderse y eso crea caos sin nadie que lo regule sin nadie que digas hasta qué límites puedes llevarlo es que como sociedad necesitamos que nos controlen un mínimo si nos dejan total libertad la liamos ah, mira la madre vale, ya sabemos por qué tenéis información de él que tenéis información de él que tenéis información de él ¿Y qué significa? ¿Por dónde va esto? ¿Y qué significa? ¿Por dónde va esto? Lo era. A lo tanto Hank es un personaje superinteresante. ¿Y qué significa? A lo tanto Hank es un personaje superinteresante. 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 ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? A lo tanto Hank es un personaje superinteresante. Gracias. Gente sin formación Sin límites Se va toda la mierda Guas Dilo claro, dilo claro No señor, no Joder Al final mi teoría de que Deku es el mejor héroe de todos los tiempos Que es la historia en teoría que nos están contando Es porque va a ser el único que quede Va a ser el único héroe que esté en Capón ¿Los demás van a morir o...? ¿O se retiran? La estatuas la manchan y todo lo demás Pero no la tiran Aún no llegan al punto de tirarla Bueno, Stein No, supongo que él estará contento, ¿no? Según su filosofía Bueno, y a Andyavor lo han dejado mal de la cabeza Con lo del hijo No estés triste, yo soy un puto hongo Yo tengo motivos para estar triste de verdad O sea, te estás recuperando... No hay otra ventana donde podéis ponerlo Es decir, al menos para su recuperación mental Podéis ponerlo en un sitio que de la ventana no vea propuestas en su contra Me parece Un gesto muy feo, médicamente hablando Un gesto muy feo, médicamente hablando Es verdad, ¿eh? Se paraliza Cuando sus hijos están por medio se paraliza El miedo lo paraliza Una vez más Selector the la 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 No, no te vas a rendir tú, ¿no? Joder. Ha estado bien la mezcla de drama y comedia ahora mismo. Ha sido un buen punto. Joder, qué momento, ¿eh? Oh, 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 ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh. Hostia, esa me ha gustado, ¿eh? Espérate, la quiero ver otra vez. Tu corazón, ¿qué? Me ha gustado mucho eso, ¿eh? Ha estado muy bien esta parte. Tu corazón, ¿qué? Esa pregunta tiene muchos matices. Primero, ah, tienes corazón. Segundo, ah, que estás sufriendo, ¿sabes? Qué bueno saberlo, vamos a hablar del tema. Pues oye, totalmente Shane en el Boku no Hero, ¿eh? Me cae con la mal. Está bastante bien. Ojalá se mantuviera así. Pues bueno, gente, capítulo terminado. Nos vemos en el siguiente videíto. Chao. ¿Tú verga, qué? Chao. 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 Chao.